El Clínico de la Día El Clínico de la Día El Clínico de la Día ¡Villapo! Parece que a ella le gusta más de un modo que de tuyo Y vos sabés cómo es Siéntase a gerencias con una esposa en esa ¡No! Te juro que con vos no se alejó el de allá Solita me ha traído el malo, ojo, ¿pa' qué le sale la leche, que yo le estaba goceando de los pezones? Me gocea porque me traña, pobrecita debe estar sufriendo sin mí, y cuídate con la cabeza, mira que me está vibrando aquí el cuchillo en la papa, ¡que salga! ¡que salga! ¡que salga, te la quiero ver! ¿De a dónde querés que salga? Si yo la vejo a su antojo. Yo no la atocivo, me la puesto allá, encima del lomo, pa' que me dé fruta el primer sol de mañana. Y que los hombres son así, machistas, con las mujeres, y ahora se ha visto últimamente mucho eso del macho quemando a una mina, golpeándola, matándola, violándola, creo que eso se ha vuelto como, el hombre tiene como el poder ese de poder someter con la fuerza a la mujer. No creo que la mujer sea el sexo débil, para mí hay como también un nuevo empoderamiento en la mina para poder salir adelante y decir, bueno, yo soy esto y tengo estos derechos y me puedo defender y también soy esto. Y lo que pasa con Nolasco es que tiene un mensaje de machismo claudicado, porque en medio de esa soledad, en medio del campo, con esos dos personajes tan machotes, que se rompa el mandato del macho, como diciendo, haciendo referencia que no hay otra posibilidad de contacto más que alguien de mi mismo sexo, y la naturaleza me lleva a que ese contacto se realice, es como que no todo lo que nos han enseñado es verdad, algo por el estilo, siento yo de Nolasco. Alguna vez 18B, 7p, ocho ya disto que estoy dedicado a los que casi tus coches son ustedes este tipo siempre, cae en un defecto, dentro del conflicto. Y a mi upgrading en el del conflicto que el ganas de biraz y pensar que le saqué su primer calor, pero ahora no vuelvo muy atrever. El público puede reírse de eso que es tan terrible, de cómo estos dos gauchos la tratan a esa vaca que es el único personaje femenino que encima ni se ve. Y encima se muere, se escapa con otro, ese otro la ama, hay diferentes formas de amor dentro de la lechera y nada, creo, no sé, me he perdido. ¿Y a vos te has sorprendido que te den esa mención, que te elijan como una interpretación destacada? No, eso es fantástica. Sí me he sorprendido. No. 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 No.